hola chicos cómo se encuentran espero que estén súper bien bienvenidos al canal y a otro blog más hoy es blog hoy vamos a bloguear y es que a ver siempre es bueno hacer un parón de vez en cuando no y yo decidí este fin de semana decir no voy a salir a ninguna parte y me voy a dedicar exclusivamente a compartir con lian y con ligia y eso es lo que he hecho este fin de semana así que este fin de semana no vamos a conocer ningún lugar interesante no vamos a ir a comer a ningún lugar interesante básicamente vamos a compartir en familia y es por eso que bueno que como les digo que lo he hecho este fin de semana pero igual forma dije mira voy a hacer un vídeo explicándoles el por qué es de este vídeo no dije por qué motivo no fui a ningún lugar en instagram había puesto que quería ir a turrialba pero al final de cuentas lo decidí cancelar y dije vamos a esperar unos días un par de semanas no lo sé este para ir de igual forma a ver hay algo que yo tengo muy claro y un día se estaba hablando con un amigo yo le decía mira yo no no quiero sentirme presionado por youtube yo estoy les grabó el contenido y se lo grabo con todo el cariño del mundo verdad y trato de hacer mi mayor esfuerzo para que a ustedes les gusten lo que yo subo pero es que a ver a veces también mucha gente se frustra por el hecho de que a lo mejor no tienen las vistas que desearán tener yo soy sincero a veces yo me agüevo me no sé me pega el bajonazo porque uno trata como les digo de hacer esos mayores esfuerzos no de hacer un vídeo bonito un vídeo interesante las tomas de la edición la música todo que todo es una inversión todo es un gasto muchísima gente cree y muchísima gente dice porque un ejemplo a ver hablando de esto un poco ayer salieron en las noticias que decía que la mayoría de los costarricenses o de los ticos es un futuro decidirán ser influencer yo no me considero influencer yo me considero que yo trato de crear trato de crear contenido para youtube no digo que soy youtuber no digo que soy creador de contenido digo que trato de hacerlo no que a lo largo del tiempo voy adquiriendo experiencia y a lo mejor el día de mañana si pueda decir que soy creador de contenido pues sí pero por el momento no y sí 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 yo a veces siento bajonazo porque yo digo mira es un vídeo me quedó bonito la música está bien y obtuve 200 vistas o 150 vistas es aguevado no y a ver que me diga que no pues sí es aguevado es muy aguevado y es muy frustrante porque uno no sabe qué es lo que está haciendo mal uno trata de hacerlo de la mejor forma pero uno no dice puchica o sea que estoy haciendo mal no y es que yo no es en serio y no entiendo porque un ejemplo a ver yo semana semana oigan a bici moto ahí pasando oiga la papa oigan ahí va el fondo yo semana semana voy subiendo los suscriptores no ahorita tengo cinco mil trescientos veinte algo casi cinco mil trescientos treinta y yo digo mano no 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 qué pasa o sea cinco mil y restos suscriptores y doscientas vistas algo estoy haciendo mal o la gente no se los está informando de que subo vídeos no lo sé a ver muchas veces sucede que son golpes de suerte no que a lo mejor el vídeo que menos crees que vaya a pegar o que se vaya a ser viral eso que se hace viral y a lo mejor el que crees que se puede hacer viral no se hace viral entonces es como una lotería y es como una suerte a veces es curioso y yo no logro entender el algoritmo de youtube y pues creo que mucha gente no lo logra entender y además para ser licenciado youtube es una de las plataformas más difíciles y más duras a la hora de este subir suscriptores es muy dura es muy ruda y hay que tener mucha paciencia pero a veces frustra un poco no como les digo el que youtube no te como ese empujoncito más bien al contrario a veces que parece como que más bien te está echando hacia atrás no lo sé no lo entiendo por cierto como les dije ya vinimos al parque para que elían se distraiga un rato no porque tampoco es bueno tanto en cierre y ahí está el hombre jugando con las llantas por ahí está bryan ya ustedes conocen a bryan este por su célebre frase y por acá está ligia que está ahí sentadita relajada tenemos que darles una noticia muy importante en estos días o en creo que en estas semanas pero bueno ya llegará esa noticia entonces este ahí está él jugando con con las cositas y es que la verdad es que el día está bien bien bonito el solcito el cielo está despejadito está muy bonito está muy bonito como para estar en la playa pero bueno No, 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 no No, 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 no La verdad es que no es esa la idea Al contrario, la idea es seguir subiendo videos Pero disfrutar de lo que usted hace Sin pensar tanto en la parte económica O en la parte de las vistas O lo que sea A la larga, si YouTube algún día le da la gana Querer recomendar mis videos lo hará Si no, mientras tanto yo disfruto A ver, no es algo que Me dé para comer en este momento No dependo de YouTube para poder comer Entonces no me preocupa Si el día de mañana yo me dedicara Única y exclusivamente a esto Les aseguro que si estaría muy Muy preocupado Pero por el momento no Entonces que queda Disfrutarlo, hacerlo Es algo que a mi me gusta Grabar, entonces pues no lo veo como Como, mira Como que me frustra Como que tengo que frustrar Porque no voy a comer Porque solamente cintas vistas No, o sea No me da de comer Pero es disfrutarlo Disfrutémoslo Disfrutemos de este camino De este viaje Le digo a Ligia Voy a buscar una buena ubicación Y vean Aquí una mata de plátano De banano No sé Al fondo Para que ustedes vean Yo creo que igual De hecho en Costa Rica Lo que más se exporta Es el banano Y es el banano Ahora está de moda Una piña rosada Que se hace en el lado de Punta Arenas Que es una provincia costera Que ahí es donde la están cultivando Esa piña Y dicen que es famosa Y que es cara No lo sé No la hemos probado Porque creo que en Costa Rica No se vende Creo No lo sé Ya si se vende Pues ahí ustedes me lo dejan Si son de Costa Rica Me dejan el dato Y está haciendo bastante Bastante viento Estos últimos días O semanas Ha estado muy ventoso Por eso es que A lo mejor no les he querido subir Tomas con dron Porque de verdad El viento es muy muy fuerte Vean Vean que no les miento Y una noche es peor Una noche es muchísimo peor Así que bueno Ya saben Vamos a disfrutar más Y a estresarnos menos Porque la verdad es que No ganamos nada con estresarnos Las cosas se irán dando Poco a poco Y en su momento Entonces no tiene sentido De que yo me esté estresando En estos momentos Por ello Pienso que Esa va a ser mi actitud A partir de ahora Simplemente lo voy a disfrutar Y ya está Y si las cosas se dan Pues genial De verdad Yo obviamente Les agradezco a ustedes Si ustedes comparten los videos Si comentan Si se los comparten Con sus amigos Y se suscriben Esa es la idea Y creo que esa es la idea Y ese es el fin De todo esto Disfrutar de este viaje Disfrutar de este camino De este aprendizaje Y que todos vayamos Y que ustedes vayan también viendo Cómo mi canal va evolucionando Creo que eso es Una de las cosas importantes Y yo me siento contento Realmente con la evolución Que poco a poco Ha ido teniendo el canal Así Que si yo me siento contento Y ustedes Pues las personas Que ven los videos Están contentos Pues genial Ese es el fin Y ese es el fin Como les digo Y repito Disfrutar de este viaje Y de este camino Y de este aprendizaje Esa es la enseñanza Y bueno Como les dije antes A un principio Muchísima gente dice Que quiere ser influencer A ver Ojalá que aporten Algo positivo Realmente Porque hay muchísimos Que realmente No aportan nada positivo Entonces esperemos Que si quieren ser influencer O crear de contenido Pues dejen huella En algo positivo Y no en algo negativo Así que Ese es el fin De todo esto Ya saben Mi nombre es Andrés Esto es Live Blog Y ustedes y yo Nos vamos a ver muy pronto De verdad Creo que no es el fin No, no, al contrario Vamos a seguir Pero vamos a disfrutarlo De acuerdo Así que cuídense Y nos vemos pronto Bye Ah, por cierto A ver No es que esté abandonando El canal Ni mucho menos No, no, no Voy a seguirle subiendo contenido Pero bueno Esperemos que Que todo mejore Es lo que todos queremos Y yo más Nos vemos Ahora sí